En un ambiente emotivo, sentido y de gran felicidad, el presidente colombiano Iván Duque recibió en el Palacio de Gobierno al niño de cinco años, Cristo José Contreras, que recuperó la libertad este martes tras permanecer secuestrado una semana en el noreste del país. A usted y a mi hermano le tenemos sorpresa. Estamos muy felices todos los colombianos de tenerte otra vez en la casa. Te queremos mucho, mucho, mucho. El niño llegó a la sede presidencia al acompañado de su padre, Edwin Contreras, su mamá, Diana Arevalo, su hermano, Antonio José y varios tíos. Hola, José Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Él es el padre de la casa de Nariño. Para sorpresa del pequeño y de los asistentes, durante la visita varios cantantes y deportistas, entre ellos Falcao, James y Vaca, de la Selección Colombia, saludaron al liberado a través de videos. José, estamos muy contentos de que estés nuevamente con tu familia. Te mandamos esta camiseta de la Selección. Esperemos que te podamos conocer pronto. Disfruta mucho con tu familia y nos agrada mucho que estés con ellos ya. Un fuerte abrazo, Cristo José. Que Dios te bendiga. Chao. El pequeño recibió una camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol con su nombre estampado en la espalda, un balón autografiado por los jugadores de la Selección de Fútbol Sala y guantes de boxeo, entre otros detalles. Como cierre de la visita, Duque le hizo un recorrido guiado a Cristo José por la casa de Nariño, que estuvo más concurrida que de costumbre. Cristo José fue secuestrado el pasado 3 de octubre por desconocidos que se lo llevaron cuando llegaba a su colegio en el municipio de El Carmen, del que su padre es el alcalde.